hola amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo más de decoración y en el día de hoy seguimos por acá en el apartamento de gonzalo y orlando porque lo vamos a decorar así que no te pierdas estas ideas para que tú te inspires también a decorar en esta navidad así es de que vamos a comenzar vamos a decorar estas mesitas la del centro de la sala la que está junto al televisor y también el carrito del bar pero si tú quieres ver el vídeo de cómo decoramos el árbol paso a paso yo se lo voy a dejar por acá arriba entonces lo primero que voy a hacer es decorar esta mesita del televisor y para eso vamos a poner esta guirnalda que es en color blanco pero tiene como unos cristalitos como de acrílico súper elegante lo más de linda y tiene luz ella aprende vea qué precioso también pondré este pesebre este nacimiento que tiene luz también está súper lindo lo pondré al lado izquierdo para la parte del medio voy a decorar con esta esfera que en realidad es un candelabro de las velitas estas de té las pequeñitas y le pondré una velita eléctrica para el otro lado pondré esta decoración preciosa que es en cerámica es una casita lo más de linda donde está santa claus está el reno y ella tiene música es musical lo más de lindo también tiene unos niños un muñequito de nieve y en realidad es una escena de cuando le están entregando la cartita a santa claus me encantó porque lleva la gama de colores que estamos usando aunque un poco más clara y a este perrito que en mi hermano le encanta en realidad es una perrita tiene pestañas y todo a esta le vamos a poner una bufanda pero no con una cinta sino con una malla de estas que se pone en los árboles o en las coronas vamos a hacerle un nudito y se la vamos a dejar ahí pegadita para para un lado que se vea como bien coqueta bien femenina muy linda pero también un gorrito y también en tono azul pero este es un gorrito de lentejuelas que era un gorrito normal de persona pero lo pegué con la silicona caliente para hacerlo más pequeño y para que no se le cayera entonces lo pegué con la misma silicona por el frente por los lados y también por la parte de atrás porque ya saben que si pasa uno por ahí o algo se le va a caer el gorrito mira cómo quedó de linda también así como muy navideña y que saliera con los decoraciones que estamos poniendo aquí en la parte del carrito del bar voy a poner este muñequito de nieve también muy bonito que tienen ellos también en tonos azul oscuro el gorrito y la bufanda en azul claro lo voy a poner por un ladito para que en esta esquina tenga también un poquito de decoración navideña y al otro lado voy a poner dos esferitas que son en cerámica tiene está la carita de santa claus y este otro tiene también hay un muñequito como un gingerbread para la mesa del centro de la sala voy a decorar con una bandeja cuadrada la vamos a poner a un ladito y aquí hicimos un día y guay rapidito ya saben cómo yo hago los pinos y creo que se le verían bonito dos pinos ahí entonces corté la tela en forma triangular la pegué con silicona caliente a los dos lados y esta es una tela que yo tenía ya de hace tiempo y nunca había podido hacer nada me pareció como que salía perfecto acá con esta decoración de ellos ya por último corte un círculo y se lo pegué con silicón caliente por debajo para que se viera más bonito y vea hice dos de ellos uno más alto que el otro ese lo voy a poner ahí en una esquina de la bandeja con un farol lleno de esferas con los mismos tonos azul claro azul clarito y plateado esa que se ve ahí es un cocker spain que se llama lola y entonces aquí al otro lado pondré este pino que tiene como la terminación de espejo es bien brillante y adentro tiene una lucecita también tiene unas estrellitas a los lados y cuando se prende se ve muy bonito pondré también unos cascanueces o unos soldaditos en color plateado y otro en color blanco ahí a los lados de el pinito vamos a continuar con otra mesita que tiene por acá redonda y allí vamos a poner este pino que es de acrílico transparente tiene luces y la base es una base redonda en color plateado la pondré para el lado de atrás porque voy a poner unos pinitos en color azul oscuro y otro en color gris como color plateado ellos me dijeron que esto los compraron en big lads mira son súper bonitos se ven como negros pero no es azul oscuro y para la parte de enfrente pondré un trineo este es en acrílico tiene un reno en la parte de adelante y ya el trineo atrás y este lo voy a llenar con esferitas en color azul oscuro para que al menos como que le dé un poquito más de vida y salga con el resto de la decoración de atrás quedó una escena súper bonita en christmas times we'll be chilling and having a good good time doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring it will always be christmas in my heart continuamos por acá por el comedor vamos a poner este centro de mesa que se acuerda que lo hicimos aquí en el canal y en el medio le pondré un un candelabro con su velita en color azul lo único que le cambié las esferitas doradas y le puse más esferas azules pusimos una corona aquí en esta parte del closet y orlando tuvo la idea de poner esta guirnalda que ellos ya tenían aquí alrededor de la puerta pero lo más lindo es que también le puso unas luces y entonces eso luce muy bello de noche de día yo le hice aquí algunas tomas y se ve lo más de lindo a mí me encanta cuando todos ustedes se animan se motivan a decorar sus hogares y que tengan sus propias ideas ¡Gracias! 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 Bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el vídeo y aquí está hablando conmigo porque él ha sido una gran ayuda aquí poniendo las cositas tráeme aquello tráeme lo otro y él es muy servicial así es de que ¿Qué tal? No se olviden de darle un like a Sandy Háganle caso por favor Y vean el próximo vídeo que va a ser el desarmar de todo Sí, sí Que yo voy a venir a desarmar todo Claro, claro Bueno amigos bendiciones a todos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chau! ¡Gracias!